Estamos en presencia del señor Fausto Benalcázar, presidente de la comisión Cholita Gironense, el señor también es concejal rural por la parroquia de la Asunción aquí del Cantón Giron. Vamos a dar detalles, a conocer detalles sobre este torneo galante que se aproxima este fin de semana. Don Fausto, bienvenido, gracias por estar aquí presente para darnos a conocer esta información. Bueno, ya lo conocemos, pero si reiteramos la fecha en la cual se va a desarrollar este torneo. Bueno, primeramente, muchas gracias por la invitación. Quisiera hacer llegarles un cordial saludo a toda la ciudadanía de nuestro querido Cantón Giron. Y bueno, lo que tenemos previsto para esta fecha tan importante como es, como empezamos con la elección de la Cholita Gironense que se llevará a cabo, el día 20, que es el día viernes 20, a partir de las 19 horas, 7 de la noche, estaremos con este evento muy importante. ¿Cuántas candidatas tenemos? Tenemos la participación de tres candidatas que, gracias a esa voluntad de las comunidades, han podido auspiciar a estas candidatas para que se lleve adelante este importante evento como es la elección de la Cholita Gironense. Hay más de 50 comunidades y hay tres candidatas. ¿Qué ha pasado que a lo mejor no se ha habido mayor participación? Bueno, diré, digamos, como presidente de la comisión, en realidad todavía no soy muy conocido, acá en Giron, de todas maneras, gracias al apoyo del doctor Rodrigo, hemos andado por algunas de las comunidades. Y otra de las cosas que yo le veo desde mi punto de vista es, digamos, que no empecé yo como presidente, no empezamos muy con el tiempo necesario para hacer las invitaciones y todo eso. Ah, faltó algo más de tiempo. Sí, sí, eso es creo que un motivo, ¿no? Pero esperemos, si Dios nos permite, para el próximo año trabajar con más tiempo y poderlo hacer la participación mucho mayor a este evento. Nos comentaba el doctor Coronel que el lugar escogido será junto al costado de la iglesia. Así es, justamente se llevará a cabo este gran evento en el costado de la iglesia, en la calle Peatonal, que hace días, o sea, hace tiempitos que se inauguró, por el motivo de que la parte que normalmente se ha hecho, pues, en la cancha de uso múltiple está en construcción. Entonces, por ese motivo se va a hacer acá en el parque central, en la calle Peatonal. A más de las candidatas, a más del evento, de la euforia que ello conlleva, el apoyo que las personas llegan a dar a las chicas, ¿qué otro aspecto atractivo tiene para la gente para que asista a este evento? Bueno, lo principal que tenemos aquí es, seguido de la elección, estamos con el show artístico, que nos estará acompañando Máximo Escaleras como principal artista que nos estará acompañando. Tenemos también el acompañamiento de Polo Band, también que nos estará acompañando esa noche para el evento. Está todo organizado, Máximo Escaleras, entonces, hará el show. Así es. ¿En qué tiempo es el show que hará el artista? Bueno, exactamente, yo no le puedo decir porque hoy día, bueno, estábamos en otras actividades, no le puedo, pero a lo mejor en los próximos días podemos exactamente saber, ¿no? Bueno, todo el repertorio que gusta a muchas personas estará el artista guinando, ¿no? Sí, sí, sí. Así es mi estimado señor periodista. Bueno, y como les habíamos comunicado, este evento estará en vivo y directo para quienes no puedan a través de la pantalla de Girón TV y también a través de achiras.net.es, también estaremos para todo el mundo, don Fausto. Así es, muchas gracias por ese importante apoyo que usted nos da para poder esto, que se transmita, digamos, por todos los lados, para que nos vean por la pantalla. Bueno, ¿algo más que comentar sobre este acto de elección de la cholita gironense, don Fausto? Bueno, sí, quería hacer una acotación aquí y, en realidad, mi profundo agradecimiento a las comunidades que están auspiciando, como es Xataxi, como es Santa Marianita, como es Leo Capa, que nos están apoyando con sus candidatas, ¿no? Agradecerles a toda esa linda gente que tiene esa voluntad de apoyar en estos eventos. De igual manera, quisiera también hacer público el agradecimiento a los compañeros técnicos de la municipalidad que también nos están apoyando de alguna manera con algunos aportes. Ya está coordinado escenario, amplificación y todos esos detalles. Sí, está todo listo prácticamente para el evento. Bueno, entonces, a esperar a que llegue el momento, a que llegue el día viernes, siete de la noche, arrancamos con esta elección. Así es. Cordialmente he invitado a toda la ciudadanía de aquí, del Cantón Girón, sus comunidades, las parroquias como es Asunción, San Gerardo, queremos hacerles esta cordial invitación, que vengan, que nos acompañen, que juntos lo haremos, haremos mejor las cosas. Esperemos que ese día no nos lleva, don Fausto. Ojalá, esperemos.